Hola, estamos transmitiendo desde la revista Logistec para Logistec TV. Estamos en el centro de distribución de ICB Alimentos. Fuimos invitados por nuestros amigos de AR Racking para ver la implementación de sus carros Chato en este centro. Así que los invito a recorrerlos. Estamos con Roberto Lavarría, él es subgerente de Logística con Simón Reinao, ingeniero en Logística y Francisco González, jefe del centro de distribución de ICB Caupolicán, ICB Alimentos. ¿De qué se trata este nuevo proyecto de implementación en el CD ICB Quilicur? Tú puedes tomarte un micrófono si quieres. Bueno, primero que nada, con mucho gusto, gracias por estar acá. tuvimos la necesidad de implementar este proyecto porque este sector estaba todo con almacenamiento en bloque necesitábamos desificar, poder aumentar las posiciones por metro cuadrado dado que debido a la variabilidad de nuestro negocio tenemos épocas y periodos de muy alta demanda en la cual tenemos muchos pallets en posiciones en proveedores externos y con esto nos da la opción de poder integrar los pallets y nuestro almacenamiento en terceros a nuestro propio centro. Perfecto. ¿Y por qué decidieron implementar este sistema semi-automático de AR-Chatton? Cuando uno analiza alternativas de densificación se vienen un par de alternativas en carpeta. Nosotros estuvimos comparando con implementar Driving que es una estantería de densificación y bueno, Germán nos propuso el Driving pero también nos dijo que estaba esta alternativa y al final económicamente termina siendo más rentable porque el Driving tiene una subutilización que uno al momento de calcular proyectos podría no tenerla en consideración uno tiene una utilización de un Driving en estricto rigor entre un 50 y un 60% de las posiciones totales del Driving en cambio acá te permite una densificación pero con una mayor selectividad por nivel creemos que para nuestra operación nuestros productos se adecuan mucho mejor que un Driving. Perfecto. Simón, ¿y cuántas posiciones de pallet y cuántos carros? Mira, para esta primera etapa del proyecto son 1620 posiciones pallet y en esta operan dos carros satélites uno en el cuerpo del frente otro en el cuerpo consiguiente al primero. En estricto rigor podemos seguir implementando podemos seguir densificando en esta misma zona en una zona de 2.500 m2 aproximadamente y con un potencial con este mismo tipo de proyectos de 3.500 pallets, así que es un proyecto que tiene mucho potencial para seguir densificando y para seguir dándole flujo y eficiencia operativa a nuestro centro de distribución. Mira, elegimos AR Racking porque ya tuvimos experiencia pasada con este proveedor y en verdad fueron muy buenos en los tiempos acordados con los proyectos anteriores además tiene también precios muy competitivos también en el mercado así que lo que también nos hizo poder también optar a su proyecto, a su trabajo. ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Y qué tal la implementación? ¿Te gustó? ¿Qué tal este cliente? ¡Muy bueno! La verdad que tenemos una relación súper estrecha de colaboración en diversos proyectos Este no es el único proyecto que estamos haciendo con ICB ¡Ah, buenísimo! Estamos haciendo más proyectos acá en Santiago en el norte hicimos en Antofagasta un proyecto hace unos meses atrás así que la verdad que estamos muy contentos y creo que ellos también así que... ¡Uy, charísima! Este tipo de equipo yo la verdad que no lo había visto creo que en una de nuestras ferias pero...